Buenos días o buenas tardes el horario diferente aquí son buenos días acá desde la señora del rancho para mostrarles otra exquisita comida que es caldo caldo de acá para el sur es chacal para el norte es langostín miren miren qué delicia que vamos a usar para hacer este caldo qué ingrediente le vamos a poner primeramente quiero mostrarles que vamos a usar dos cucharadas de sazonador o consomé dos cucharadas una cucharadita de cafetera de pimienta molida un ajo vamos a usar papas chiles verdes cebolla zanahoria y cilantro en el rancho eso vamos a usar pero si tú donde estás quieres ponerle otra verdura puedes ponerle la verdura que tú quieras que el chayote que la calabacita que el apio que el brócoli lo que tú quieras añadirle a este caldito pero nosotros hoy vamos a usar esto y miren si ustedes pueden ver ahí en mi jugoncito ya tengo el agua 4 litros de agua que va a hervir para ponerlo para hacer el caldito está picada la zanahoria está picada la la papa la papa y y eso lo sé que lo picamos a nuestro gusto ustedes pueden hacerlo más pequeños o más grandes de acuerdo como les guste y esto es lo que vamos a poner al agua primero porque ustedes saben que que es una verdura durita y la vamos a poner a cocer primero ésta pues vamos a ponerla en el agua en que ya casi está hirviendo y fíjense lo que hice para no tisnar mucho esta ollita porque pues me hacen falta ollas grandes de barro entonces vamos a ponerla en ésta y fíjense lo que hice puse un comalito para que no se tisne tanto así que para todo hay mañas menos para la muerte dicen y ahí está ya miren la verdura ahorita se cose y ya le vamos a añadir lo que falta vamos a añadirle lo que falta dos cucharadas de del sazonador consomé la pimienta molida el ajo y sal al gusto como ya tiene sal en el sazonador vamos a ponerle poca sal listo el paso siguiente es picar los tomates picar la cebolla picar los chiles el cilantro no se pica nada más esto eh para poderlo hacer el guiso y poderlo ponérselo a los a los langostines pues ya está lista aquí la cazuela miren como pueden ver yo tengo lista la cazuelita para guisar el tomate la cebolla y el chile le vamos a agregar al caldito de langostines o chacales bueno está allí salo el más sazon y el más color para el caldito para que salga buenísimo la clave del sazón y del sabor del caldo es que el guiso esto esté bien guisadito y ustedes van a ver cómo va a quedar para que sepan que esté bien bien cocidito el guisado ya está como queríamos que quedara ya está bien guisadito el tomate y para que salga más sabroso le vamos a añadir el cilantro ahí para que se guise y tenga un sazón mucho más rico así que ya está como queríamos miren miren que chulada se imaginan que rico va a estar el caldo qué delicia de caldito va a quedar listo ahorita se lo agregamos la verdura ya está lo siguiente es miren ya está la verdura ya está bien blandita ya le vamos a poner el guisado el sazón para el caldo vean aquí está vean aquí está ahora para que no quede nada vamos a ponerle juguito para que no se quede nada nada aquí y listo ahí está ya ya está el sazón el sabor de del caldo para ponerle los cacales o langostines vamos a ver ahora vamos a ponerle los chacales o langostinos como tu los conozcas ahi van vamos a ver si van a caber todos en esta ollita se imaginan que que especialidad de comida vamos a a comer hoy miren nomas ah si van a caber esta engañosa la olla si van a caber es la primera vez que voy a comer esto que chulava mira lo que me encontre aquí pues miren este vieron ya el caldo vieron todo lo que le pusimos y cuando le pusimos los chacales ustedes vieron el color que tenían ahora vean el color que tienen esto quiere decir que ya están a partir de que los pusimos contamos no menos de 15 minutos deben de estar para que el marisco cualquier marisco que tu sabes cocinar marisco no debe de durar ni mas ni menos para que este en su punto y este bien cocidito y no nos haga daño asi que vamos a probarlo a ver como quedo ya buenisimo buenisimo ay que chulada listo quedo ya vean nomas estos animalitos que nos vamos a saborear nomas fíjense el color que tenían y veanlos ahora ahora la mamá ay pues ahora si a ver que tal te quedaron los chacales ahora si que se que se cumpla el dicho que dicen del mar a su paladar vamos a ver que dice que dice este de chacalito o este díganla buena que bueno el chile bueno esos chiles que le echaste quedo esta bien rico poquito picoso pero casi nada pero lo suficiente para que quede para que quede para que quede sabroso esa salsa esta riquísima yo prefiero bueno ustedes pueden usar la que quieran tabasco huichón que se yo pero valentina es una salsa y luego es hecha aqui en nuestro pueblo tamazula bueno no aqui es en guadalajara pero es de la salsa tamazula los propietarios son de aqui aqui le hicieron en un tiempo y se fueron para guadalajara tantita capson le puse a la mia mira asi me gusta a mi tambien con capson porque a mi me encanta lo picoso yo si soy mexicana 100% les voy a platicar algo que me paso no se si ya se los dije que estaba en tijuana yo la primera vez que fui a Estados Unidos y estaba comiendo chiles güeritos y yo en americano estaba llorando y le hacia así porque creyó que yo me estaba muriendo de enchilada pero no nada asi que si puedo comer mucho chile no y no lloro riquisimo mira parece parece langosta la langosta me encanta esto no se come que? no nomas le vamos a quitar la mera punta mira que si parece langosta la pueden cuando hagan el caldo las personas los seguidores pueden pelarlas antes pero es mejor así porque suelta todo todo lo bueno el sabor miren que ricura la comida una jaibita una jaiba chiquita pues quedo riquisimo esta muy bueno hasta yo me encomio porque pues es primera vez que yo lo hago pues gracias a ti que tu tambien me dijiste como se hace y aprendi a hacer este caldo riquisimo es que a los que les gusta tomar cheving y ponerse medio crudos alegres ya saben es el mejor remedio para curarse la cruda pero no por eso se emborrachen les estamos diciendo pues que hay gente que le gusta puede ser que se les pasan las copitas y porque yo llegue a conocer las crudas yo no se que es una cruda pero no quiero saber tampoco es que ahí esta la recomendación y miren lo que estamos tomando y no se asusten es ponche de granada una probadita acuérdense que una copita no hace daño y hecho de rancho he hecho aquí de nada salón de don ángel de mi esposo luego lo vamos a poner a que le salga ponche para que vean como esta su ponche y lo hagan para alegrar su día está muy bueno está muy bueno esto nomás regocija el corazón no lo vuelve loco ni lo embotan ni lo echa pero de regotita pues quedó riquísimo así es que ojalá lo hagan gracias a ma por haberme servido y haberme invitado gracias a ti que yo aprendí de ti esta sabrosa este sabroso marisco nunca lo había comido yo nomás los miraba que se los comían está riquísimo hasta luego